Soy Miguel Pérez Pérez, tengo 22 años, soy Tutunacú de la comunidad de Escancipe Guaitlalpan, Puebla, estudio en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. La problemática que existe en mi comunidad es la migración. Me gustaría proponer mejoras técnicas del cultivo de maíz, chile, café o mejorar las técnicas de apicultura. Por eso deseo ingresar al programa UDLAB 2018 para apoyar a mi comunidad. UDLAB 2018 para apoyar a mi comunidad de Escancipe Guaitlalpan.